¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación? Quiero agradecer al rector de la universidad y a sus secretarios académicos de las Facultades de Ciencias de la Educación y de las Facultades de Ciencias en general por la hospitalidad que me han brindado y la oportunidad de llegar a los docentes peruanos a los que estoy aprendiendo a conocer y de los que me voy con una impresión muy grata por su apertura y calidez.